Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al curso de Derecho del Trabajo. Y cuando hablamos del Derecho del Trabajo, tenemos que partir de una base conceptual. ¿Qué es Derecho del Trabajo? Desde la mayor parte de la doctrina se identifica al Derecho del Trabajo como la rama del Derecho en general y del Derecho privado en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre trabajadores y empleadores en forma individual o en forma colectiva, estableciendo sus derechos, deberes y obligaciones. A partir entonces de este concepto, vamos a ver que dentro del Derecho del Trabajo, en forma genérica, podemos encontrarnos con dos fases, con dos parcelas, el Derecho Individual del Trabajo y el Derecho Colectivo del Trabajo. El Derecho Individual del Trabajo está compuesto o es definido como el conjunto de normas que regulan la relación entre un sujeto denominado empleador y un trabajador. Trabajador que se obliga a prestar tareas en forma voluntaria, en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Y al definir el Derecho Individual del Trabajo de esta forma, estamos identificando a la subordinación técnica, a la subordinación económica y a la subordinación jurídica. Subordinaciones que deben existir en todo contrato de trabajo y que claramente la vamos a desarrollar con posterioridad. También, como les dije con anterioridad, dentro del Derecho del Trabajo, más allá de la parcela o de la faz individual, nos encontramos con una faz colectiva. El Derecho Colectivo del Trabajo es la parte del Derecho Laboral que comprende, regula, legisla las relaciones existentes entre una asociación de trabajadores y un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores. El objeto especial del Derecho Colectivo del Trabajo es la Asociación Sindical de Trabajadores, legislada en la Ley 23.551, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Conflicto Colectivo. Todos objetos que van a ser estudiados a lo largo de esta cursada. Una vez que conceptualmente sabemos qué es el Derecho del Trabajo y cuál es el objeto del Derecho del Trabajo, vamos a empezar a analizar a las fuentes, vamos a empezar a ver el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es una norma obligatoria de lectura por parte de ustedes. La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 1, identifica a las fuentes del contrato de trabajo y de la relación de trabajo. Cuando hablamos de fuente, entonces, tenemos que ver, o tenemos que acercarnos, mejor dicho, a un concepto. El concepto de fuentes lo vamos a vincular, lo vamos a relacionar con el principio o el origen de una cosa. La fuente es el lugar en donde nace o se produce algo, es el fundamento, la causa, la explicación de un acontecimiento. En este caso va a ser la del contrato de trabajo o la de la relación de trabajo. Parte de la doctrina también identifica o define a la fuente como los actos o hechos pasados de los que se deriva la creación, la modificación o la extinción de normas jurídicas. También puede ser conceptualizada la fuente como el hecho generador de una norma, es decir, la forma en la que se produce o es creada la ley, la norma jurídica. Cuando hablamos entonces de las fuentes en el contrato de trabajo, fundamental es el artículo 1. Vuelvo a repetir, lectura por parte de ustedes. El artículo 1 identifica que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se van a regir por la ley de contrato de trabajo, por las leyes y estatutos especiales, aproximadamente hay 22 estatutos especiales, profesionales. Otra fuente del contrato de trabajo o de la relación de trabajo es las convenciones colectivas de trabajo o los laudos arbitrales con fuerza de tales. Otra de las fuentes, conforme al artículo 1, es la voluntad de las partes. Otra de las fuentes son los usos y las costumbres. El artículo 1 de la ley de contrato de trabajo, entonces, va a identificar a las fuentes del contrato de la relación. Conceptualmente, tengan presente que es una identificación meramente enunciativa, no es taxativa, a partir de lo cual se aplica al contrato de trabajo y a la relación de trabajo otras fuentes distintas a las previstas en el artículo 1. La constitución nacional, la norma fundamental de nuestro país, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia. Entonces, quédense con el concepto que el artículo 1 enuncia fuentes, pero lo hace en forma no taxativa. Más allá de las fuentes del artículo 1, van a encontrarse que también tiene su origen el contrato de trabajo y se fundamenta el contrato de trabajo en otras fuentes, constitución, tratados internacionales, principios generales, doctrina, jurisprudencia, etc. Cuando hablamos de fuentes también, siempre se hacen clasificaciones de fuentes. Podemos, desde la doctrina, encontrar clasificaciones de fuentes según el hecho generador, según la relación con el derecho de trabajo, según las personas que involucran. Por ejemplo, si hablamos de fuentes según el hecho generador, vamos a ver que podemos encontrarnos con fuentes reales o fuentes formales. Las fuentes reales están representadas por los acontecimientos que por su importancia han dado lugar a la creación, a la modificación o a la extinción de ordenamientos legales. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las guerras mundiales. A partir de estos acontecimientos y de estos fenómenos, se crearon normas o se modificaron normas. También, según el hecho generador, la fuente puede ser formal. La fuente formal está representada por la ley, por la norma jurídica, la que surge como consecuencia de determinado acontecimiento social. También se puede, como les dije con anterioridad, clasificar a la fuente, o sea, al hecho generador de una norma, teniendo en cuenta la relación con el derecho de trabajo. A partir de lo cual, la mayor parte de la doctrina identifica la existencia de fuentes clásicas y fuentes propias. Las fuentes clásicas son aquellas que el derecho del trabajo comparte con otras ramas jurídicas. Por ejemplo, la Constitución Nacional, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. O sea, que son fuentes que no solamente existen en el derecho del trabajo, sino que también se repiten en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho administrativo, etc. Asimismo, además de las fuentes clásicas, en el derecho del trabajo nos encontramos con fuentes propias. Las fuentes propias del derecho del trabajo son las que específicamente se aplican en el derecho del trabajo y el derecho del trabajo no comparte con otras disciplinas jurídicas. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo. La negociación colectiva entre la asociación profesional de trabajadores con personería gremial y un empleador o un grupo de empleadores. Si esa norma es homologada por el Ministerio de Trabajo, se constituye en un convenio colectivo de trabajo, una fuente propia del derecho al trabajo. También, la fuente, vuelvo a repetir, el hecho generador de una norma, puede clasificarse teniendo en cuenta a las personas que quedan involucradas en ella, o sea, al alcance de la fuente. A partir de lo cual, la doctrina identifica a fuentes generales de las fuentes especiales. La fuente general es la que se extiende universalmente a amplios sectores de la comunidad, o sea, se aplica a una generalidad de personas. Una fuente general del derecho del trabajo es, sin dudas, la ley de contrato de trabajo, porque se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo a la mayoría de los trabajadores. Son muy pocos los que se encuentran excluidos de su aplicación. También es una fuente general del derecho del trabajo, la ley de riesgo de trabajo, o sea, cuando un trabajador sufre de un accidente o de una enfermedad profesional, se les va a aplicar la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, y todas sus complementarias y modificaciones. Pero es una fuente general porque se le aplica a una generalidad de personas. En contraposición a la fuente general, nos encontramos con las fuentes especiales. Las fuentes especiales son aquellas que se les aplica a un acotado número de personas, en este caso, a un determinado número de trabajadores. Claramente es una fuente especial del derecho del trabajo el convenio colectivo de trabajo. Lo es porque solamente se les aplica a quienes lo han negociado, al sector, profesión o actividad que ha negociado ese convenio colectivo de trabajo. Una vez que tenemos el concepto de lo que es el derecho del trabajo y de lo que es las fuentes del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, me gustaría conceptualizar que en el derecho del trabajo no hay una aplicación de un orden jurídico de fuentes. Y no existe una aplicación de un orden jurídico de fuentes a partir de la aplicación en el derecho del trabajo de la norma más favorable al trabajador. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que si yo tengo una jerarquía de leyes, la norma más importante va a ser la Constitución Nacional. Bueno, en el derecho del trabajo quizás vaya a encontrar mejores condiciones para el trabajador en el contrato individual o en el convenio colectivo o en las paritarias, a partir de lo cual, vuelvo a repetir, no voy a hacer una aplicación jerárquica de las fuentes, sino voy a aplicar la norma más favorable para el trabajador. Una vez entonces que, vuelvo a repetir, definimos al contrato de trabajo y identificamos a las fuentes del mismo, me interesa que desarrollemos el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, o sea, identifiquemos cuáles son los trabajadores a los que se le va a aplicar la ley de contrato de trabajo. La ley, que vuelvo a repetir, va a tener que ser estudiada minuciosamente por ustedes. Cuando hablamos entonces del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, nos vamos a tener que remitir al artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 2 va a determinar el ámbito de aplicación. Como principio general, la ley de contrato de trabajo se le va a aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los dependientes de la administración pública, ya tanto sea nacional, provincial o municipal. O sea que a los empleados públicos, en principio, no se les aplica la ley de contrato de trabajo, excepto, como lo dice el artículo 2, exista un acto expreso que se los incluya. No se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo al personal de casas particulares, salvo en lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y a la modalidad de la ley 26.844, que es el régimen jurídico específico de los trabajadores de casas particulares. No se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo a los trabajadores agrarios, salvo en lo que resulte compatible y no se oponga a las modalidades previstas en el régimen de trabajo agrario. Bueno, vuelvo a repetir entonces el principio general, la aplicación de la ley de contrato de trabajo a todos los trabajadores, con excepción de los dependientes de la administración pública y a los trabajadores de casas particulares y trabajadores agrarios, salvo en la porción que resulte ser compatible. Más allá del principio general desarrollado y visto en el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, íntimamente vinculado con el ámbito de aplicación, también tienen que leer el artículo 3. Del artículo 3 de la ley de contrato de trabajo surge el principio de territorialidad. Por el principio de territorialidad, se va a aplicar la ley de contrato de trabajo a todos los contratos que se ejecuten en Argentina, por más que esos contratos de trabajo se hayan celebrado en el país o fuera del país. Vuelvo a repetir, vinculado con el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, se encuentra el principio de territorialidad, el que está tipificado en el artículo 3. Por el principio de territorialidad, se aplica la ley de contrato de trabajo a todos los contratos que se ejecutan en el país, independientemente de que se hayan celebrado en Argentina o fuera de Argentina. Una vez que desarrollamos un ámbito de aplicación y que conceptualizamos el contrato de trabajo, esencial es conceptualizar trabajo. ¿Qué es trabajo para la ley de contrato de trabajo? El concepto de trabajo se encuentra previsto en el artículo 4. El artículo 4 de la ley de contrato de trabajo define al trabajo como toda actividad lícita, productiva y creadora del hombre en sí que se presta en favor de quien tiene la facultad para dirigirla a cambio del pago de una remuneración. Este concepto de trabajo consolida la existencia de una subordinación técnica, una subordinación jurídica y una subordinación económica. Para que exista entonces un trabajo subordinado, es necesario entonces que se consoliden estas tres clases de subordinación técnica, jurídica y económica. La subordinación técnica se encuentra prevista en el artículo 64. El artículo 64 de la ley de contrato de trabajo tipifica la facultad de organización. La facultad de organización en determinados contratos de trabajo y en forma excepcional puede encontrarse diluida o disminuida, por ejemplo, en la contratación de médicos, de abogados, de contadores, o sea, de profesionales. La subordinación jurídica se encuentra legislada en el artículo 65 de la ley de contrato de trabajo. La subordinación jurídica básicamente pasa por la facultad de dirigir, mientras que la subordinación económica está prevista básicamente en el artículo 74 y se consolida en la obligación del empleador de pagar una remuneración, porque el contrato de trabajo es un contrato oneroso, supone el pago de una contraprestación que recibe el nombre de remuneración salario. Además, la subordinación económica está consolidada también en la falta de riesgo de la actividad económica para el trabajador. Vuelvo a repetir entonces, el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo define al trabajo y lo hace de una forma genérica. Toda actividad lícita, productiva y creadora del hombre en sí que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirección a cambio del pago de una remuneración. Vamos a ver un poquitito estas tres clases de subordinación. Más allá que, en su oportunidad, cuando desarrollemos la parte de derechos, de derechos y obligaciones, volvamos a hacer hincapié en la subordinación técnica económica y jurídica, en esa parte, en esa parcela de la materia, como obligaciones o deberes de las partes. La subordinación técnica, como les había comentado, se encuentra prevista en el artículo 64 de la ley de contrato de trabajo. En el artículo 64, palabras más, palabras menos, el empleador tiene facultades suficientes para organizar, económica y técnicamente, la empresa, explotación o establecimiento. La subordinación técnica, entonces, pasa por la facultad de organizar, facultad de organizar que se encuentra legislada en este artículo 64, como la potestad de organizar económica y técnicamente a la empresa, a la explotación, al establecimiento. En la práctica, la facultad de organizar que compone la subordinación técnica se encuentra consolidada por la potestad que tiene el empleador de ordenar, de diagramar, de disponer. ¿Y qué es lo que va a ordenar, va a diagramar, va a disponer? El trabajo, la forma en la que se va a trabajar, el modo en el que se va a trabajar, el lugar en el que se va a trabajar, los tiempos en los que se va a trabajar. Va a definir los presupuestos, las ganancias, qué es lo que se va a comprar dentro del establecimiento, etc. La facultad de organización, o sea, la subordinación técnica, van a tener limitaciones. Las limitaciones que surgen de la ley, o sea, limitaciones legales, las que surgen de la ley de contrato de trabajo. Las limitaciones convencionales, las restricciones emanadas del convenio colectivo de trabajo, o bien, limitaciones contractuales, las que surgen del contrato individual. La segunda subordinación que compone al trabajo dependiente es la subordinación jurídica. La subordinación jurídica se encuentra legislada en el artículo 65 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 65 dispone que las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. La facultad, entonces, de dirección que compone a la subordinación jurídica legislada en el artículo 65, está determinada, básicamente, por la potestad jerárquica que tiene el empleador sobre el contrato de trabajo y sobre el trabajador. Es la potestad que tiene el empleador de emitir órdenes y directivas y vuelvo a relacionarlo con el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo que nos habla acerca del concepto de trabajo, la actividad ilícita, productiva y creadora del hombre que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirección, de dirigirla, facultad de dirección, subordinación jurídica. Y de vuelta, si vamos a la letra del artículo 65, vamos a ver que esta facultad de dirigir, de emitir órdenes por parte del empleador, tiene límites. Los límites son los que surgen de la propia norma, o sea, el carácter funcional, los fines de la empresa, las exigencias de la producción y la preservación de los derechos del trabajador. Que siempre recuerden, el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. La tercera subordinación que constituye el trabajo dependiente es la subordinación económica. La subordinación económica identifica al concepto de trabajo por cuenta ajena. El trabajador va a prestar los servicios en beneficio o en provecho de su empleador, quien asume los riesgos de la explotación del negocio de la empresa. A cambio de eso, el trabajador recibe una remuneración. Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto. La remuneración, conforme lo tipifica el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, es la contraprestación que recibe como producto de poner su fuerza laborativa a disposición del empleador. El artículo 74 consolida entonces la subordinación económica y establece una obligación para el empleador. El empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debido al trabajador en los plazos y condiciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo. En definitiva, la subordinación económica se consolida con la obligación por parte del empleador de pagar la remuneración. Del propio concepto de trabajo del artículo 4 surge la subordinación económica. Siempre tengan en cuenta el contrato de trabajo no es gratuito, todo lo contrario, es oneroso, la onerosidad del contrato de trabajo se encuentra plasmada en el artículo 115. Siempre tengan en cuenta el concepto de remuneración del artículo 103, contraprestación que recibe el trabajador producto de poner su fuerza laborativa a disposición del empleador. Una vez que desarrollamos conceptos básicos, fuentes, ámbito de aplicación, trabajo, me interesa de sobremanera que nos detengamos en los principios del derecho del trabajo. Porque los principios del derecho del trabajo van a tener una importancia gravitacional. Los principios del derecho del trabajo van a servir para entender la lógica del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo se van a relacionar con todos los tópicos que vamos a desarrollar a lo largo de esta materia. A través de los principios del derecho del trabajo, ustedes van a poder justificar todas las conductas de las partes. En forma amplia, en forma genérica, podemos definir a los principios como las reglas, las directrices o los ideales generales, fundamentales e informadoras de una organización jurídica. Otra parte de la doctrina identifica en forma amplia a los principios como valores superiores de justicia. Pero quizás, cuando hablamos del derecho del trabajo, lo que tenemos que buscar es un concepto más específico, a partir de lo cual podemos decir que los principios en el derecho del trabajo son enunciados básicos que comprenden y contemplan una serie indefinida de situaciones, siendo las mismas más generales que las normas, ya que sirven para inspirarlas, entenderlas y reemplazarlas. Parte de la doctrina, entonces, entiende que un concepto específico de principios en el derecho del trabajo los identifica como el basamento de la estructura jurídico-laboral, ideas fundamentales e inspiradoras de las instituciones laborales. Desde la doctrina también se encuentran las distintas funciones que vienen a cumplir los principios. ¿Para qué sirven los principios? Entonces van a ver ustedes, van a leer que los principios sirven para orientar al legislador, a partir de lo cual tienen una función informadora. Los principios pueden tener una función normativa, o sea, son tomados como un instrumento técnico para cubrir alguna laguna propia del ordenamiento jurídico, actuando entonces a partir de ello de una fuente supletoria en ausencia de la ley. O bien, los principios pueden tener una función interpretadora, o sea, sirven para la interpretación del juez de alguna situación limítrofe. El artículo 11 de la ley de contrato de trabajo establece cuando una cuestión no puede resolverse por aplicación de las normas que rigen al contrato de trabajo, o por las leyes análogas, se decidirá conforme los principios de justicia social a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. ¿Qué principios encontramos aplicables a la normativa del derecho del trabajo? Bueno, podemos encontrar principios en las normas de fondo y podemos encontrar principios en las normas de forma, o sea, en las leyes procedimentales. En las normas de fondo vamos a encontrar principios que tienen incidencia en el derecho del trabajo, en el derecho social, en la constitución nacional, en la constitución de la provincia de Buenos Aires, en la ley de contrato de trabajo, en la ley de riesgo de trabajo. Nosotros vamos a detenernos principalmente a los que surgen de la ley de contrato de trabajo. También vamos a encontrarnos principios del derecho del trabajo en las normas de forma, en las normas procedimentales, en los códigos, por ejemplo, en la ley 11.653, que rige el procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, o en la ley 18.345, que rige el procedimiento nacional. Los principios que encontramos dentro de la ley de contrato de trabajo son el principio protectorio, que en la práctica se desdobla en tres, en el indubio prooperario, en la aplicación de la norma más favorable y en el principio de la aplicación de la condición más beneficiosa. El indubio prooperario, básicamente, se encuentra en el artículo 9, segundo párrafo, de la ley de contrato de trabajo. El principio de la aplicación de la norma más favorable, entre otros artículos, se encuentra tipificado en el 8, en el 9, primer párrafo de la ley de contrato de trabajo. El principio de la aplicación de la norma más beneficiosa, se encuentra previsto, entre otros artículos, en el 7, en el 12, en el 13 de la ley de contrato de trabajo. Tan importante como el principio protectorio, es el principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad se encuentra plasmado en muchísimos artículos de la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo va a proteger al trabajador y, a partir de la irrenunciabilidad de sus derechos, se corporativiza dicha protección. Entre otros artículos, 12, 15, 58, 240, 277 de la ley de contrato de trabajo. Otro de los principios centrales legislados en la ley de contrato de trabajo, es el principio de continuidad, principio de continuidad que también, entre otros artículos, se encuentra previsto en el 10, en el 90, en el 91, en el 92 de la ley de contrato de trabajo. Otro de los principios centrales de nuestra materia, es el principio de primacía de la realidad, principio que se encuentra contemplado en el artículo 14, en el artículo 23, en el artículo 50 de la ley de contrato de trabajo. Otros principios también de trascendencia, el de buena fe, legislado en los artículos 11, 62 y 63 de la ley de contrato de trabajo. El principio de justicia social, previsto en el artículo 11, el principio de equidad, también establecido en el artículo 11, el principio de prohibición de efectuar discriminaciones, que emana, entre otros artículos, del 17 bis, del 81 de la ley de contrato de trabajo. Otro principio gravitacional, es el principio de gratuidad, previsto en el artículo 20. Otro principio es el principio de razonabilidad, previsto en los artículos 66, 79, entre otros de la ley de contrato de trabajo. La idea es, rápidamente, avanzar en el desarrollo de estos principios y claramente recomendar la lectura, no solamente de la ley, sino también de la bibliografía sugerida en el programa, sobre este tópico, que vuelvo a repetir, tiene gran trascendencia en el contrato de trabajo, porque todas las situaciones van a definirse a partir de los principios del derecho de trabajo, porque el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, un concepto que reiteradamente desarrollo en el curso. Más allá de los principios emanados de la ley de contrato de trabajo, vamos a encontrar, como les dije con anterioridad, otros principios que emanan de las normas procedimentales. Las normas procedimentales, por lo general, establecen otros principios que también van en beneficio del proceso laboral y del derecho de trabajo. A partir de lo cual, vamos a ver el principio de bilateralidad o contradicción, el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de publicidad, el principio de preclusión, el principio de adquisición, el principio de economía procesal, que puede desdoblarse, el principio de concentración, eventualidad, serenidad o saneamiento, el principio de legalidad e instrumentalidad de las formas, el principio de congruencia, el principio de mitigar sin gastos y gratuidad, que se extiende no solamente para el trabajador, sino también para los derechos habientes del trabajador en caso de fallecimiento del trabajador. Más allá de los principios de la ley de contrato de trabajo, más allá de los principios procedimentales, también encontramos principios de derecho social, tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lectura obligatoria es el artículo 39. El artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé, tipifica, el principio de irrenunciabilidad, el principio de justicia social, el principio de gratuidad en las actuaciones en beneficio del trabajador, el principio de primacía de la realidad, el principio de indemnidad, el principio de progresividad fundamental, lo vamos a desarrollar, el principio en caso de duda, de interpretación a favor del trabajador. El artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires contiene los derechos sociales, y vuelvo a repetir, lectura obligatoria. Derechos sociales que se encuentran previstos también, como ustedes lo saben, en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Más allá del artículo 14bis de la Constitución Nacional, me interesa que sepan que como consecuencia de tratados internacionales, que han sido ratificados por nuestro país, nos vamos a encontrar con dos principios fundamentales, dos principios que tienen consecuencias fundamentales en el derecho al trabajo, como son el principio prómine y el principio de progresividad. Principio prómine que se encuentra legislado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que el principio de progresividad se encuentra previsto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, ahora la idea es desarrollar cada uno de los principios emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo. El primer principio, y quizás el más importante, es el principio protectorio. El principio protectorio es la razón de ser del derecho del trabajo. El trabajador se encuentra en una situación de inferioridad negociacional, y a partir de esa inferioridad en el inicio del contrato de trabajo, en la negociación previa, la ley va a protegerlo, y lo va a hacer a través de una serie de normas que constituyen el principio protectorio. El objeto es evitar la desigualdad en la contratación, mantener un equilibrio entre quienes están vinculados por un contrato de trabajo. El principio protectorio busca resguardar a la figura más débil del contrato de trabajo, y la figura más débil es el trabajador. Este principio protectorio y todos los principios han sido interpretados por la Constitución Nacional, y han tomado al trabajador como un sujeto de preferente tutela constitucional. Un concepto básico que van a tener que desarrollar ustedes a lo largo de todo este curso. A partir del principio protectorio, entonces, existe una restricción a la libertad de contratación, una limitación a la vigencia del principio laboral de la autonomía de la voluntad de las partes. En el contrato de trabajo no existe la autonomía de la voluntad de las partes. Y acá encontramos la diferencia central con el derecho civil. Mientras en el derecho civil se busca asegurar la paridad jurídica entre los contratantes, eso no es lo central en el derecho del trabajo. En el derecho del trabajo existe una preocupación, una preocupación central, cuál es la de proteger al trabajador, que tiene una debilidad negociacional en la contratación, y a partir de eso se lo protege. Cuando hablamos entonces del principio protectorio, advertimos que este principio protectorio en la práctica se desdobla en tres. En el indubio prooperario, previsto en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, en el principio de la aplicación de la norma más favorable, previsto en el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en el artículo 9, primer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, y en el principio de la aplicación de la condición más beneficiosa, previsto entre otros artículos, en el 7, en el 12 y en el 13. Rápidamente vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos principios, y si es necesario vamos a dar lectura de los artículos que los involucra. Cuando hablamos entonces del indubio prooperario, nos tenemos que remitir al artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Y fíjense ustedes el texto del segundo párrafo del artículo 9. Si la duda recayese en la interpretación o en el alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Indubio prooperario. En caso de duda, se va a estar a la solución más favorable para el trabajador. El indubio prooperario, que forma parte del principio protectorio, no es un principio prooperario, sino es un principio indubio, o sea, opera en caso de duda. Solamente en caso de duda, se va a estar a favor del trabajador. Este principio se aleja del principio general por el cual, en caso de duda, se va a estar a favor del deudor, porque el deudor en el contrato de trabajo va a ser el empleador. Fíjense ustedes el texto del artículo 9, segundo párrafo. La duda tiene que ser respecto de la interpretación de la ley, tiene que ser respecto del alcance de la ley, o tiene que ser respecto de la apreciación de la prueba en los casos concretos. Si el juez o el encargado de dilucidar la controversia tendría alguna duda respecto a la ley a aplicar, o al alcance de la misma, o a los hechos en base a la prueba que las partes le han traído al expediente, tiene que decidir en la forma más beneficiosa para el trabajador, en caso de duda, indubio prooperario. La segunda norma en la que se desdobla el principio protectorio, es el principio de la aplicación de la norma más favorable. Este principio se encuentra previsto en el artículo 8 y en el artículo 9, primer párrafo de la ley de contrato de trabajo. El artículo 8, Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan norma más favorable a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio. En caso de duda, artículo 9, primer párrafo de la ley de contrato de trabajo. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rigen cada una de las instituciones del derecho del trabajo. El principio de la aplicación de la norma más favorable no se refiere a la interpretación de una norma como lo hace el principio indubio prooperario, sino al conflicto que pueda suscitarse ante la aparición de dos o más normas. Si aparecen dos o más normas que regulan una misma situación jurídica, yo tengo que aplicar la norma más favorable para el trabajador. Y esto surge como consecuencia del principio protectorio, surge como consecuencia del imperio de los artículos 8 y 9, primer párrafo. Otra norma en la que se desdobla el principio protectorio es el principio de la aplicación de la condición más beneficiosa. El principio de la aplicación de la condición más beneficiosa tiene un reconocimiento en la ley de contrato de trabajo entre otros artículos en el 7, en el 12, en el artículo 13. El artículo 7, por ejemplo, prevé las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Por su parte, el artículo 13 de la ley de contrato de trabajo prevé las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Por su parte, el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo también plasma el principio de la aplicación de la condición más beneficiosa al establecer, será nula y sin valor, toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Esto también, ineludiblemente, lo tenemos que relacionar con el principio de irrenunciabilidad. En sí, entonces, la aplicación de la condición más beneficiosa se refiere a la conservación por parte del trabajador de los derechos que va adquiriendo a lo largo del contrato de trabajo. Se entiende entonces que, en principio, no se pueden introducir modificaciones a los mayores beneficios que el trabajador va adquiriendo a lo largo del contrato de trabajo.